A mí una cosa que me apasiona muchísimo y son los asesinos en serie. Sí, lo sé, me encanta. Me encanta el true crime, me encanta todo ese rollo y tenía muchas ganas de volver a alimentar esa sección que hicimos de asesinos en series en el canal y que la tengo muy abandonada. Así que hoy vamos a hablarles de libros que inspiraron a asesinos en serie. Vamos a la intro. ¡Hola Forbits! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mami Forbit, por si es la primera vez que le das click a uno de mis videos y si no es la primera vez, muchísimas gracias por volver. Mami Forbit te lo agradece muchísimo. ¿Cómo va? ¿Cómo pinta todo? ¿Cómo va la vida? ¿Están contentos de estar aquí una semana más? Yo estoy muy contenta. Tenemos esta sección de asesinos en serie que la tengo olvidada, no, olvidadísima y tenía muchísimas ganas de retomarla. Así que no puedo esperar más para que hablemos de esto. Libros que inspiraron a asesinos reales. Es que se me hace súper emocionante. A ver, es evidente, es evidente que yo lo que siempre les digo, no, escribir es educar, etcétera, etcétera. Pero no existirían los libros, ni los géneros, ni el terror, ni el thriller, etcétera, etcétera, si nos pudiésemos pensar que los libros provocan reacciones en las personas. Creo que las personas tenemos que serles suficientemente conscientes de leer las cosas con criterio. Siempre lo decimos, siempre lo digo, siempre lo repito. Hay que tener criterio a la hora de leer y separar muy bien realidad de ficción. Entender muy bien que un comportamiento de ficción puede ser permisivo en una obra o condenado. Por eso también pienso que a veces es muy, muy, muy peligroso romantizar o normalizar según qué comportamientos o justificarlos por el bien de la trama. Al final de cuentas, la gente puede ser bastante impresionable. ¿Que los libros nunca van a tener la culpa de que se cometa un asesinato? Evidentemente no, porque repito, la gente tendría que tener el suficiente criterio. Pero cuando un libro te inspira para cometer un crimen, es que algo evidentemente no está funcionando en tu linda cabecita y quizá el que tiene la psicopatía eres tú. Así que hoy les voy a hablar de tres asesinos que se inspiraron en algún libro o que dicen que se inspiraron en algún libro. Voy a comenzar con Michael Hernández. En el 2004, Michael Hernández de tan solo 14 años fue detenido por haber apuñalado 40 veces a Jamie Gough, un compañero del colegio. Este es un caso relativamente reciente. Es decir, es en el 2004, no es en 1900 y algo. Es en el 2004, ¿vale? Ya en los 2000, en esta época. La manera en que este chico asesinó a su compañero de colegio, que además era su amigo, es realmente muy cruel. Son 40 apuñaladas que le han dado a una persona. Lo curioso es que Michael fantaseaba con la idea de convertirse en un asesino en serie al grado de tener una lista de la gente a la que quería asesinar y planificar cómo iba a cometer cada uno de los asesinatos de sus víctimas. Durante el juicio llegó a testificar de que él estaba convencido de que Dios le había otorgado poderes especiales, pero que a pesar de que Dios le había dado poderes especiales como él aseguraba, sus fuentes de inspiración había sido Hannibal Lecter en el libro El silencio de los corderos y el libro de American Psycho. El último, más reciente libro que él había leído y que le había impresionado tanto que decidió que le hubiese gustado ser un asesino en serie tan refinado como Hannibal o como el mismísimo protagonista de American Psycho que recordemos que era un yuppie de la clase alta. Evidentemente con esto sus abogados intentaron declarar demencia porque bueno, obviamente muy bien el chaval no estaba. Pero el juez lo condenó a cadena perpetua. También se desestimó años más tarde una revisión para acortar su sentencia y también una para salir bajo libertad condicional. Muy curiosamente se le pensaba permitir lo de la libertad condicional pero fue una llamada muy curiosa que tuvo mientras estaba en la cárcel donde hablaba de su sueño de que si salía por fin podría cumplir su sueño de convertirse un asesino en serie. Recibía llamadas telefónicas de amigos, familiares, admiradores y solamente hablaba de asesinos en serie y de su terrible incapacidad de llorar o sentir empatía ante el dolor de las demás personas. Por ende se le denegó justamente creo yo la libertad condicional y Michael falleció en prisión en mayo del 2021 por una sobredosis de drogas que por cierto se dice que más bien fue una extraña sobredosis de drogas. Algo así como una especie de suicidio al ver que su petición había sido denegada. A ver, el chaval bien de la cabeza no estaba quiero decir puede gustarte mucho algo por ejemplo yo conozco gente que le encanta Dexter y que se flipan con Dexter y que quieren ser como Dexter pero es como en sentido figurado quiero ser un criminalista como Dexter quiero ser una gran mente brillante como Dexter no quiero ir y matar gente como Dexter o gente que admira mucho a Hannibal Lecter que los entiendo no dejan de ser personajes súper inteligentes y súper interesantes pero quizá puedes admirar sus cualidades positivas y no precisamente enfocarte en querer a ser asesino en serie basado o inspirado o imitando a estos personajes de ficción. Bueno se pone intenso el segundo caso del que vamos a hablar hoy es que este ocurre en 1988 Robert Verdeya fue condenado por el secuestro violación y tortura de seis hombres a los que había retenido en su mansión en las afueras de Kansas, Missouri la prensa lo llamó el carnicero de Kansas y se ensañó muchísimo con los detalles mórbidos de lo que le hizo a estas personas detalles realmente desagradables en las que no voy a entrar porque a mí de verdad el gore por el gore gratuito no se me hace no, es que no vale la pena de verdad que es muy fuerte no se cortaron un pelo creo que las víctimas siempre le diré las víctimas merecen un respeto y narrar por el morbo cada vejación a los que se vieron sometidos sus víctimas es hasta cierto punto desagradable así que vamos a hablar de los crímenes que él cometió de manera lo más respetuosa posible vale su primera víctima fue Harry Howell y era un amigo suyo él sufrió terribles violaciones y torturas a manos del conocido carnicero de Kansas quien pretendía acabar con él con una motosierra o sea no sólo lo drogó para llevarlo a su casa lo torturó y abusó de él repetidamente pero parte de su diversión era intentar descuartizarlo con una motosierra y ver cuánto tardaba en morirse o cuántos órganos podía cortar antes de que él muriera por fortuna le entró un ataque de ansiedad tan grande a George Howell cuando vio la motosierra que vomitó y en la posición en la que se encontraba se ahogó en su propio vómito salvándolo del terrible final que Robert Verde ya tenía preparado para él enfurecido desmembró el cadáver y lo arrojó a las bolsas de basura después de esto comenzó a hacer películas snuff o sea la experiencia le gustó tanto y se sintió tan bien haciendo este acto salvaje y horrible que decidió que no podía vivir si no lo grababa él necesitaba ver continuamente repetir lo que había vivido o lo que había hecho y cómo había torturado a esta gente bueno a este chico que era su amigo en su delirio se convenció a él mismo de que tenía que hacer películas snuff que lo convertiría en una estrella y que habría mucha gente interesada en ellos es curioso porque si es verdad que hay un gran mercado para las películas snuff y muy probablemente más de un enfermo hubiese deseado comprarle las películas la cosa curiosa es que tampoco comercializó con ellos ni intentó venderlas realmente eran de uso casero y para su propia satisfacción pero en su cabeza él se justificaba pensando que realmente las hacía para un público imaginario evidentemente con el pretexto de las películas snuff empezó a ser cada vez más hábil y cada vez más ensañarse más con la víctima y hacer más torturas al grado de que uno de sus amigos una de sus víctimas le inyectó destapador en los líquido destapador de cañerías en los en los ojos solamente para ver qué ocurría como a modo de experimentación igual a otro le quemó las cuerdas vocales también con líquido desatascador además de al abuso continuo sexual no solamente con su propio miembro sino introduciendo objetos extraños en las cavidades de las personas o sea el tío estaba muy loco y muy 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 enfermo jamás jamás se arrepintió por ninguna de sus seis víctimas y siempre defendió que lo que él hacía era arte fue condenado a cadena perpetua lamentablemente sólo cumplió cuatro años en prisión ya que falleció de un ataque al corazón con tan sólo 43 años este hombre es culpa de su obsesión por coleccionar personas por el libro El coleccionista del autor John Fowles pero es la película de El coleccionista o sea la misma película basada en este libro lo que lo llevó a la conclusión de que sí que era posible y que él puede ser muy feliz si empezaba su propia colección de personas ahí empieza su obsesión con sus ideas y ahí es donde empieza poco a poco a llevar a personas para torturarlas y hacer sus películas snuff sin palabras lo digo de verdad sin palabras o sea es que ya estás mal de la cabeza vale John ya estás mal de la cabeza pero luego te ves una película te lees un libro que se llama El coleccionista y dices oye yo debería de coleccionar personas pero luego ves la película y dices esto es arte es que esto es lo que voy a hacer yo y de ahí surge su idea para hacer películas snuff con esta gente es que a mí de verdad me pinchan y no me sacan sangre se los digo de verdad y ya vamos al último caso del día de hoy hay muchos muchos asesinos en serie que se inspiraron o que culpan a libros de sus crímenes así que vamos a ir dosificando esto para poder tener más información y poder seguir aumentando esta sección que tanto me gusta y esto también es un pelín reciente en diciembre del 2002 Alan Menzies de 22 años fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de su mejor amigo del que se bebió su sangre y se comió una parte del cerebro todo esto tras haber recibido la orden de hacerlo de un vampiro el factor desencadenante de todo esto fue que el chaval estaba obsesionado con la película de la reina de los condenados que bueno estaba basada en uno de los libros de las crónicas vampíricas de Anne Rice se obsesionó tanto que se leyó el libro como 80 veces veía la película sin parar en bucle una y otra y otra y otra vez y cuando no estaba viendo la película estaba leyendo el libro y cuando no estaba leyendo el libro es porque estaba viendo la película y era absolutamente todo lo que hacía ver o leer el libro o la película nada más estaba obsesionado a grado que empezó a decir que en el libro había mensajes ocultos que le daba la reina de los condenados le ponía mensajes ocultos en el libro y ya cuando Aliyah que creo que fue la que hizo el personaje de la reina de los condenados le hablaba directamente a él desde el otro lado de la pantalla podemos pensar que este chaval tenía una esquizofrenia bastante grave es Aliyah o bueno es la reina de los condenados la que en el libro entre las páginas del libro le deja el mensaje y le dice que tiene que cambiarse el nombre a León aseguró que Akasha le hacía hasta tres visitas al día y le ofreció la inmortalidad a cambio de entregarle el alma de personas a quien él asesinara que él estaba convencido de que en su próxima vida sería un vampiro puesto que había pagado el tributo de sangre que Akasha o sea Aliyah le pedía a cambio de la inmortalidad como he dicho antes él fue condenado a cadena perpetua pero en el 2004 o sea dos años después de que cometiera este crimen fue encontrado en su celda por un aparente suicidio que además fue bastante investigado porque fue muy cantoso y parecía que no había sido precisamente un suicidio sino más bien como una venganza sin embargo la investigación quedó en nada y se registró oficialmente como un suicidio obviamente Alan Mat Menzies sacó toda su inspiración de las crónicas vampíricas de Anne Rice específicamente el libro de la reina de los condenados que era con el que él estaba obsesionado a ver que a mí me gustan los vampiros y que me encantan vale me encantan los vampiros más que un tonto un lápiz y todos ustedes lo saben me leo todo lo que sea de vampiros me colecciono libros de vampiros a mí los vampiros me super flipan pero estoy bien de la cabeza no voy por ahí intentando beberme la sangre de nadie o asesinando gente para convertirme en un ser inmortal no sé hay que leer las cosas con criterio es evidente que este chaval tenía una fuerte esquizofrenia ya desde el momento en el que le hablaban estas personas y le decían mensajes bastante explícitos y le daban órdenes explícitas y definidas el chaval no estaba bien de la cabeza sin embargo cometió un crimen y menos mal tuvo que pagar por él y ya está hasta que llegamos con el video del día de hoy ¿qué les han parecido los tres casos? ¿cuál es el que más le ha impactado a ustedes? sobre todo ¿los conocían? ¿habían escuchado alguno de los tres o los tres en sí mismos? ¿conoceré ustedes algún asesino en serie que se haya inspirado en algún libro novela personaje o autor? cuéntanmelo en los comentarios así cojo ideas para investigar esos casos y traérselos para ustedes próximamente y ya está espero que llegados a este punto le hayas dado clic a like me gusta y suscribirte muchísimas gracias por haberme acompañado en un video más ya solo me queda recordarte que Mami Forbit sube videos dos veces a la semana todos los jueves videos super random y los domingos hablando de libros porque en este canal los domingos se habla de libros chao y luchas chau y luchas a la semana y luchas chau construyendo